No, yo voy. A medio cuerpo viene avanzando el 12 por el rastidor de la pista. A tres por fondo hace el 8. La competidora número 4. Más atrás lo hace el 7. El 11 en 5. A tres por fondo hace el 2. Es el camino que cierra la marcha. Están en los últimos metros del todo. Van a ingresar en la recta final. Lo hacen en la equista antes. El 9 continúa marcando el camino. Con los 4. Haciendo de ventaja sobre el 6. El 2 cuerpo. El 3 por fondo hace el 2. Más atrás el 7. El 1. El 12 en 11. 250 metros para el disco. Y la número 9 en la delantera. Con cuatro cuerpos de ventaja sobre el 6. A cuerpo y medio de este. El 8 por dentro. El 3 por fuera. Se va acercando el 5 por el lado de la pista. 100 metros para el disco. Y el 9 marca el camino. Con tres cuerpos y medio de ventaja sobre el 8. Más atrás el número 5. Pocos metros para el disco. 9 con la ventaja sobre el 5. El 8. El 3. El 6. Y cruzaron el disco. Marcador oficial de quinta carrera. Primero el 9. Segunda el 5. Eternaida. Tercer el 8. Cuarta. ¡Gracias!